El cerebro de la bestia, Super Nintendo Mini Hola nintenderos y bienvenidos al unboxing de Super NES Mini, la revisión de la consola de Nintendo de los 90 Así es, 21 juegos solos que contiene esta maravilla, además os hemos traído la consola original para hacer una comparativa Bueno, vamos con ello Bueno nintenderos, aquí tenemos la caja de Super Nintendo Mini Como veis tiene los códigos de la tienda a la izquierda y los juegos 20 más 1 a la derecha Por el lado reverso tenemos las cajas de los juegos originales Tenemos 20 más 1, ese más 1 es Star Force 2 que se desbloquea jugando a Star Force 1 El resto de la caja, bueno, es normal Muy del estilo de lo que tenemos hasta ahora Vamos a abrirla A ver Veamos por aquí Viene todo con forma de estuche, ya lo hemos visto en otras consolas de Nintendo últimamente Bueno, primero tenemos las instrucciones Muestra un diagrama de la consola y los mandos, el código de puntos que nos da la consola de MyNintendo Aquí tenemos una consola muy pequeñita y metida en una bolsita de plástico Aquí tenemos uno de los mandos, también viene muy bien protegido y por separado el cable Y el mando Y aquí tenemos el otro de los mandos, es exactamente igual que el otro El cable de alimentación de la consola, es un micro USB Como el de NES Mini y el cable HDMI para conectarlo a las televisiones HD actuales Y bien, eso es todo lo que tenemos por aquí dentro Bueno, vamos a coger uno de los mandos, vamos a sacarlo Como veis, es exactamente una réplica igual a la de la consola original Como si estuviera como nuevo Aquí tenemos el otro Los dos son exactamente iguales Los dos mandos tienen los mismos conectores que Wii Aquí tenemos la consola, pero primero vamos a abrir las instrucciones A ver que viene por aquí Bueno, tenemos primero el código de puntos Que nos da 300 puntos de MyNintendo de platino Ahí tenemos el código Y por aquí tenemos el manual de la consola Que nos viene como conectar la corriente Los mandos y como funciona el sistema en general Muy normal Y bueno, vamos con la consola Vamos a sacarla Aquí la tenemos Como veis es muy pequeñita y cabe la palma de la mano Bueno, pues aquí tenemos a las dos protagonistas De este unboxing a la izquierda a la normal, a la derecha a la mini Como veis la diferencia de tamaño es más que evidente Por lo demás es prácticamente igual Salvo porque el botón de tal juego no funciona El power si funciona Y el botón reset también Sirve para volver al menú Tampoco funciona la ranura de juegos Porque no tenemos que meter ningún juego Ya que vienen todos preinstalados en la consola Bueno, por aquí tenemos el cartucho original de Donkey Kong Country Como veis se metía por la ranura de juegos Y se daba este botón para sacarlo con facilidad Y ahora mismo es imposible meterlo Porque es que es prácticamente el ancho de la consola mini Comparándolo con el cartucho Como veis le sobra por menos un centímetro por cada lado Y es igual de largo Así que bueno, esto lo dejamos por aquí Vamos a ver, vamos a ver bien el ancho de la consola Como vemos es una parte mínima de lo que era la original Tanto el largo como el ancho Aquí tenemos los conectores de los mandos Que como veis tienen la misma entrada que los mandos de Wii Así que solamente falta conectar el cable Obviamente no son los mismos que los originales Pero tienen su réplica en la consola mini Aquí tenemos también el mando original de la consola Con el conector también original Que encajaba donde os hemos dicho antes A ver, por aquí Bastaba con enchufarlo y ya está Obviamente no es compatible con el juego original Ahora mismo como veis el mando es mucho más grande que la consola Pero es exactamente igual que esta réplica Vamos a abrirlo La primera y prácticamente única diferencia que tiene es la entrada Que está adaptada a la consola mini Así va enchufado Y bueno Si los colocamos de igual forma La verdad es que queda bastante ridículo Porque la diferencia de tamaño es más que evidente Y bueno, nintenderos Esperamos que os haya gustado este unboxing de Super NES Mini Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.